En lo que puedan ayudarnos, porque no tenemos nada, nos quedamos en cero, en cero. Estamos pasando trabajo aquí mismo, ahora mismo. Todas las personas que han traído para acá, la han traído para acá porque van a arreglar sus casas, pero todo el mundo tiene de todo en su casa y la que está pasando trabajo soy yo. Yo no tengo una lavadora donde lavar, no tengo un frío donde guardar un poco de alimento, porque el frío que me regalaron no congela lo que mantiene las cosas de hoy para mañana. Mañana no me las como, se echan a perder. No tengo un ventilador para echarme aire, tengo dos ventiladoras que me prestaron y ya me lo están pidiendo. Las ventanas están sin persianas, no tienen cristales arriba, hay tupisión en los baños, las tacitas son de niños, no son de adultos. Yo estoy aquí pasando tremenda incomodidad con mis hijos, pero es lo único que, como dicen ellos, tienes un techo donde dormir, es verdad que tengo un techo donde dormir, pero, coño, no son las mejores condiciones para no tener un techo cuando yo perdí todo lo que yo tenía. Y perdí lo que es todo lo material, pero también perdí la vida de mi marido. Y eso nadie me la va a pagar. Lo único que pido es a ver si me pueden ayudar en algo porque yo me siento que me estoy ahogando. Yo estoy sin trabajar, no tengo dinero, no puedo con la mandala arreglar un frío, ni una lavadora porque no tenemos un centavo, porque todo se quemó. Todo se quemó. Y lo que necesito es que me ayuden, más nada que eso. Ya el agua se acabó ya, ¿no? De clase de candela, o para afuera, que ya esto se puso fuego. Se acabó el agua. Eso, no hay agua, no hay agua. Oye, no hay agua, triple, veo. ¿Vas a ir las cubetas de agua, triple? No, no quiero subir nada, no quiero nada. Aquí mismo se ve bien. Dejé mi terraza, eso está. Sí, está cerrado. Y nosotras nos aventamos con los entiguiores, lo que estaba haciendo. ¿Están metidos? ¡Ah, va! ¡Sí, mire cómo se pone la mirada! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¿Pero no hay una manguera para la nada? ¡Mira! 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 ¡Mira!